Se especuló mucho, ¿no? Se dio un montón de críticas, sinceramente, por cómo había encarado la entrevista, que hizo mucho silencio, que la dejó hablar demasiado Cristina, que no la interrumpió. Bueno, ayer rompió el silencio Luis Novaricio. Si quieren, escuchamos lo que dijo al respecto de la entrevista y después les contamos unos detalles más. ¿Cómo no? Para mí ha sido una semana muy especial, realmente, la de entrevistar a la expresidenta de Nación. Como le dije a Majul, yo no voy a hacer un comentario editorial de una nota porque no corresponde. Cuando uno hace una entrevista, termina la entrevista, está sometido a lo que vos pensás, a lo que vos decís. El Santiago del Moro fue el primero que hizo una pregunta que a mí me descolocó. Me dijo, ¿qué hubiera dicho tu vieja? No sé, es que hace muy poco se murió mi vieja. ¿Qué hubiese dicho tu vieja de la entrevista? La verdad que fue automático. Me hubiera puteado en colores. Me hubiese dicho, ¿por qué haces esta entrevista? ¿Por qué no le gritaste tantas cosas? ¿Por qué te prestaste a escuchar a esta mujer que hablaba sin parar? Y la verdad que a casi todo el resto, y perdón la pedantería, me parece que no debo darles explicaciones de por qué hago o no hago mi trabajo. Yo quiero mucho este trabajo. Yo siempre quise ser periodista. Y entendí que el periodismo es no un gesto de vanidad para decir solamente lo que a uno le importa, sino es un gesto de intermediación entre vos que estás ahí y los seis invitados que hoy están aquí, o Cristina Kirchner o Juan Pérez. Pero sentí que a mi vieja y a mucha gente de buena leche como mi vieja que quizás no se esté viendo, merecía que le explicara alguna cosa. ¿Por qué entrevisto a Cristina Fernández Kirchner? Porque es obvio. Porque cualquier periodista quiere entrevistarla. ¿Por qué no insulté o no? Si creía que había motivo para un insulto. Primero porque soy educado, por mi propia vieja y mi propio viejo, porque el periodismo es sustantivar, no adjetivar. Es decir, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y no tremendo, furioso. ¿Y por qué dejé hablar? Porque me parece que estamos aburridos de interrumpirnos para querer tener razón y no para buscar la verdad. Y sobre todo porque respeto mucho a quien está del otro lado de la cámara, a vos. Porque sé que es una persona inteligente, que podés entender cuando uno habla qué es lo que dice, aparte de las palabras que emite. Como en la entrevista le hice yo, tengo que ser esclavo de lo que dije, de lo que no dije, de cómo miré, de cómo no miré, o de lo que cayé adelante de la actora Cristina Fernández de Kirchner. Pero la entrevista tiene por lo menos tres espadas de Damocles. Una, el tiempo. Dos, el interés. Una entrevista debe ser interesante. Y sé saber que no somos los más importantes los que preguntamos, sino como dice la máxima de cualquier manual de periodismo, el contenido de la entrevista es el rey. El resto somos apenas unos lacayos. Bueno, ahí estaba Novarecio haciendo su descargo. Porque en realidad, a ver, no es que tendría que haber hecho un descargo, porque sinceramente la nota la hizo, sí fue cuestionado obviamente como periodista, porque fue el que primero se animó a hacer la nota. Pero me parece que cualquier periodista, cualquier persona hubiese querido tener esa nota, esa primicia, esa exclusiva con Cristina Fernández de Kirchner. Y el que ya lo hace primero, como es Luis Novarecio, corre este riesgo de ser criticado. Porque no estamos acostumbrados a ver una Cristina entrevistada. Entonces, claro, empiezan las críticas, empiezan los planteos a Novarecio, si esto, si el otro, si eso silencio, si no... ¿Cómo insultar? No solamente a una expresidenta, a cualquier entrevistado. ¿Vos alguna vez entrevistaste a alguien, insultaste a alguien, Nuria? No, Pablo, no, es imposible. ¿Cómo a alguien se le va a pasar por la cabeza? Che, ¿por qué no le insultaste? Eso le dejará cualquier cosa. No, de ningún modo. Yo creo que en realidad Novarecio es el primero de los elegidos. Como periodistas podemos decir que sabés que van a hacer todas las preguntas, como decíamos recién con Pablo, le van a preguntar por corrupción, le van a preguntar por pobreza, le van a preguntar por inflación. Palabras que no estaban en el diccionario kirchnerista durante el gobierno kirchnerista y hasta la entrevista de Novarecio, Cristina nunca había tenido que enfrentarse a ningún periodista que le hiciera esa pregunta. Después la de insulto, no insulto, yo creo que nadie puede esperar, de verdad, que el entrevistador insulte. No, pero discutamos en serio. No se puede tomar en serio esa opinión. ¿Por qué el periodista no insultó a la entrevistada? No, no. No, yo creo que... En ningún modo. Acá, Novarecio corre con dos problemas, me parece. Uno, lo que acaba de decir Tommy, que es verdad, como es el primero y todo, y hay una sobredosis de expectativa y es bastante fácil que decepcione. Es bastante fácil. Y la segunda razón... Creo que todos, a todos les van a dar con... Sí, pero el primero, claro, pero hay una demasiada sobrecarga. La segunda razón es que Novarecio fue elegido por Cristina. Claro. Entonces, eso ya le corre contra, ¿viste? Si lo eligió, por algo lo eligió. Y quiero comentar lo que acaba de decir Novarecio porque realmente es un mar de contradicciones. A ver. Y él dice, yo no debo darle explicaciones de mi trabajo a nadie. Y después de eso se pone a dar explicaciones. ¿En qué quedamos? ¿No debes darle explicaciones o le vas a dar explicaciones? Entonces, empieza con la madre y le da explicaciones a su difunta madre. Que a mí realmente eso, que me parece que lo haga la intimidad, está fenómeno, pero la verdad que lo que le explique a la madre no me tiene sin cuidado porque dice, lo grave es como empieza. Dice, Santiago del Moro fue el primero que hizo una pregunta que me descolocó. Esta pregunta de qué hubiera dicho tu madre. Sí. Bueno, justo de eso se trata, Novarecio. Lo que él tenía que haber hecho era preguntas que descolocaran a la entrevistada. Este post-reportaje no sirve, él mismo lo dice. Él dice que este post-reportaje no tiene importancia. Claro que no tiene importancia. Lo que importa es que él hubiera descolocado a Cristina y una sola vez la descolocó. En mi opinión, una sola vez. ¿Cuándo? ¿Qué pregunta? Hay una sola pregunta que Cristina no tenía estudiada. A ver. Y él se la hace. ¿Cuál? Cuando le pregunta si De Vido sabía o no sabía lo de José López. Sí. Ahí la descoloca y te das cuenta porque Cristina empieza a tartamidear. Yo lo estudié eso. Sí. Ella empieza, bueno, y se traba. Sí. Eso está delatando. No se le imaginaba. No la esperaba. Él elige entre lo hecho en su entrevista como el momento cuando hace una pregunta del mismo tipo de la que él dice Del Moro lo descolocó a él. Dice, ¿qué te va a decir Dios? Sí. ¿O qué te diría Dios? No, Dios no. La gente le está diciendo a Navarillo que no preguntó lo que tenía preguntado que se cayó mucho la boca y que no reaccionó, por ejemplo. No, pero para, Pablo. No, pero para. Yo, a ver, concuerdo en la gente. La gente critica siempre. La gente critica. O sea, si haces tu laburo bien te critica por hacer el laburo bien. Si lo haces mal te critica por hacer mal. La gente en las redes sociales y porque principalmente todas las críticas fueron en las redes sociales fueron despiadadas porque están justamente a través de las redes sociales viendo por televisión. Porque yo quiero ver a cualquier persona, gente, periodista, lo que fuese, que le hace una nota a Cristina y que es la primera como hablábamos antes que en eso coincidimos que es lo más difícil de ser el primero. Pero ¿sabés cómo va a quedar garpando también la persona? Esta gente que critica va a quedar garpando 70 veces más que Novaresio. No, no, no una vez. 70, 100 veces más que Novaresio. Lo que pasa es que hay mucha crítica, ¿por qué? Porque ya se hizo la nota. Novaresio rompió el hielo. ¿Por qué decís todo lo que no le preguntó lo que le tendría que haber preguntado? Le preguntó, le hizo todas las preguntas. No podía repreguntar pero porque era un acuerdo este de 5 minutos por tema. Bueno, no hagas ese acuerdo. Bueno, está bien. Entonces no hagas ese acuerdo. Ese es otro tema. Porque supuestamente era una hora y fueron dos. Supuestamente eran 5 preguntas por tema y él se preparó 12 preguntas. Ella, claro, extendía tanto las respuestas hábilmente que le quedaba muy poco para hacer de la pregunta. Sí, está mal hecho. De todo modo, dejame decir lo que dice Tommy tiene razón. Yo, el viernes me llamaron de muchas radios pidiéndome opinión sobre el tema de la entrevista y a todas... Yo empezaba diciendo algo que acá me voy a decir. Yo la hubiera hecho peor la entrevista. No es que yo la hubiera hecho mejor que Novaresio. Es muy difícil estar en ese lugar. Pero eso no me exime de poder criticarlo y ver qué cosas no se hicieron bien. Partiendo de la base de que Novaresio es un buen periodista. Y además hay algo que rescatar para mí cuando sos intelectualmente honesto al momento de sentarte y preguntar. Hay una sobreexpectativa, como decíamos, una personalidad muy particular de Cristina. Yo durante el fin de semana hacía el ejercicio de quién la hubiese hecho distinta. Yo me ubicaba en el mismo lugar que vos. O sea, yo pensaba cómo la hubiese hecho yo y me cuestionaba mil cosas. Yo sé lo que le hubiera repreguntado. Cuando ella dice que la pobreza no se acuerda cuando Aníbal Fernández dijo que en Alemania la pobreza era mayor que en la Argentina. Ahí le tenía que haber dicho que usted en la FAO en Roma dijo que la pobreza argentina era menor al 5%. Sí. ¿Cómo no recordó ella? Lo dijo ella, no es que lo dijo Aníbal Fernández. Hay cosas que se te pasan en una entrevista, por ejemplo, cuando ella dice que no hubo muertos por la represión en todo su gobierno y rápidamente te acordás de lo que sufrió Néstor Kirchner por Mariano Ferreira, del caso de Fuente Alba, de Jujuy, de muchas situaciones más. Pero hay que estar en el momento pensando qué es lo próximo que tenés que decirle porque se te va del tema. Digo, hay situaciones particulares. Ahora, yo no sé si ustedes hicieron el ejercicio de pensar quién es, tal vez lo podemos compartir en off, ¿no? Fuera del aire. ¿Qué periodistas hubiesen sido diferentes? Ella, déjame terminar con el concepto anterior. ¿Por qué es tan difícil entrevistar a esta mujer? Porque es una psicópata. Porque te psicopatea todo el tiempo. Es muy difícil. Los periodistas normales, estamos acostumbrados a entrevistar a gente normal, no gente psicopateadora que te tira cosas como, por ejemplo, como le tiró a Novaresio varias veces. Y vos sabés que yo digo la verdad. Y vos sabés que yo digo la verdad. Y ahí él saltó, buscó un atajo, dijo, yo no tengo por qué ser titulado verificar lo que usted está diciendo. Pero perdón, a ver, yo me meto de vuelta en el debate este. ¿Quién determina que una entrevista sea buena o mala? Porque también está eso, digamos, por ahí para Novaresio, digamos, según la personalidad del periodista, porque obviamente el periodismo tiene muchas aristas, periodistas, cada uno tiene su estilo, vos tenés tu estilo, Pablo Nuria tiene su estilo, Novaresio tiene el suyo, yo tengo el mío, cada uno tiene su estilo y la manera de encarar una nota, cualquiera, hoy estamos hablando obviamente acerca de la de Cristina Fernández de Kirchner, pero por ahí para Novaresio, más allá de las críticas y más allá de todo lo que ya hablamos recién, fue una buena entrevista, a ver, declaraciones tuvimos acerca de Cristina, obviamente, por ahí queríamos esperar más, sí, no sé, robé tan cosa, no sé, me decí corrupción esto, imagínate que no, pero pará, 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 pero está bien, pero digo, estoy llegando justamente al extremo, porque qué quiere la gente, escuchar eso, a ver, por eso se lo critica Novaresio, uy, porque no lograste la declaración de Cristina admitiendo que fuera un acto de corrupción o eso, o que se acordara, pero, o que se acordara de las víctimas de 11 y no lo va a ser eso Cristina. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que sí tal vez se, yo creo que lo más válido en una entrevista, no es un cuestionamiento, me lo hago a mí mismo mirando, a mí misma mirándome de afuera, lo más válido en una entrevista es la repregunta, mucho más que la pregunta es la repregunta, es escuchar y poder tener la tranquilidad mental de saber en qué momento te tenés que meter con qué para repreguntar y de algún modo cuando uno dice arrinconar en el buen sentido al entrevistado, tal vez eso es lo que espera la gente. Nunca voy a esperar que Cristina hiciera una declaración que hasta ahora no hubiese hecho respecto de, bueno sí, la verdad, si viejo, me afané media argentina, no, Cristina no va a hacer eso. No, perdón, no, no se lo he conocido. Sabía todo lo de José López. Vos no esperás eso, Nuria. no lo iba a hacer. No, pero a ver, ¿por qué se lo criticó a Novarecio? La gente espera eso. Porque no la puso, porque hubiese esperado que la ponga más veces, hubiese esperado que la ponga más veces incómoda de las que logró ponerla. Se lo vio en algunas situaciones más incómoda a Novarecio que a Cristina. Está bien, pero es lógico, Cristina es una oradora número uno, eso no puede llegar nada. Excelente lo que acaba de decir Nuria. Acá el problema es que el incómodo era el entrevistador, cuando en realidad un buen entrevistador incomoda al entrevistado. También. Una sola vez la descolocó a Cristina, una sola vez. Ese es el tipo de preguntas que hace a un buen reportaje. Las que la sorprendió, ella había estudiado mucho, estaba muy guionada, el llanto, cuando ella se pone a llorar por José López, lo había ensayado. ¿Qué crees que haga Novarecio en ese sentido? Se pone a llorar, ¿qué crees que le haga? No, 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 pero digo, eso es lo que me parece que espera la gente, la incomodidad, en todo caso, de Cristina en este caso. Y él reconoce, después de la entrevista, de hecho, ayer volvió a decirlo, que él se sintió incómodo en muchas oportunidades. Y se lo veía, de hecho. También me puede haber sentido incómoda. Yo digo, es una crítica de lo más honesta, es una crítica a la entrevista no una crítica a Novarecio. Pero un entrevistador no puede estar incómodo, el entrevistador tiene que estar sólido, fortalecido, tiene que conocer bien los temas. Cristina manejaba la situación. Pero no seamos tampoco tan tajantes con Novarecio. Era el primero en hacerle la entrevista que no solamente de estos dos últimos años, de hace no sé cuántos años que era una entrevista mano a mano con un periodista objetivo. Estamos analizando estructuralmente la entrevista, coincidimos. Nosotros no tenemos ninguna animosidad, ni mucho menos con respecto a Luis Novarecio. No, al contrario. Creo que es uno de los primeros que se sienta con Cristina, elegido por Cristina, y eso le juega en contra probablemente, que le hace preguntas que hasta ahora nadie le pudo hacer a Cristina. Ahora, que se lo vio incómodo en más oportunidades. Sí, hay grandes periodistas, grandes periodistas que no son buenos entrevistadores. Y te voy a dar un ejemplo. A mí me parece que, en mi opinión, Joaquín Morales Solá no es un tipo incisivo ideal para una entrevista tan difícil como esta por televisión. Quizás para el diario La Nación sí, por televisión no. Y por esa razón Víctor Hugo Morales acaba de postular a Morales Solá para entrevistar a Cristina. Sí. ¿Entendés por qué? Porque, y lo dijo Víctor Hugo, porque Cristina lo hace pelota a Morales Solá. Eso dijo. Entonces, en el caso de Novarecio, es un poco parecido. Novarecio no es un periodista de perfil incisivo ni es un conocedor de todos los temas en profundidad de corrupción y de política. En cambio, vos ponele a La Nata enfrente a Cristina y es una entrevista de enorme calidad. Me imagino que sería mucho, sería muy buena una entrevista de La Nata con Cristina. ¿Sabés qué?